Lo de anoche, estimo que son nada más que marginales, han parado en la noche en el anonimato, algo muy similar a las amenazas, algo muy similar a los envíos de WhatsApp, donde no hay fotos, donde no hay nombre en los WhatsApp, y bueno, es gente marginal. Y recién decía de la barra, el otro día tuvimos un incidente donde hubo 19 detenidos y muchos son plateístas, no creo que consultan lo que se llama la barra, la gente que se agrupa detrás del arco este, ¿no? Y bueno, lo de anoche, creo que, ¿de qué podemos hablar si no de una marginalidad social, moral? Porque esta ofrenda fue de pertenencia a un fallecido donde fueron a perturbar la paz y el homenaje que le rindieron los familiares y los amigos del fallecido sustituyendo estas coronas, estas palmas florales y llevándola al club. La suposición en la distancia de unos buzos que parecen ser de otro club no significa nada. Evidentemente, esto está en manos de la justicia, ya de los incidentes de otro día hay 17 que se van a aplicar las normas de contravención y dos de delitos porque le pegaron a gente de prensa, le agredieron a personal tutelit del club y dicen que son unionistas, pero me cuesta entender que alguien quería ser unionista rompa instalaciones del club, rompa vidrios del frente. Evidentemente que anteponen al sentimiento por el club su ego personal y su violencia y sus frustraciones y sus problemas personales que le llevan a tener esta conducta. ¿Usted ha recibido personalmente algún tipo de amenaza o advertencia a su teléfono o a su domicilio? Sí, he recibido unos 200 whatsapps con insultos y algunos con amenazas y llama la atención de una sincronización porque en un momento recibí en el partido argentino juniors 150 en el término de media hora. Este es un trabajo coordinado, algún grupo de whatsapp o alguna otra cosa.